¡Hola a todos y bienvenidos a Traderama! A pesar de que el tema de God of War 2018 giraba en torno a la relación de Kratos y Atreus, varios de los momentos más memorables ocurrieron mientras él estuvo solo. Por ejemplo, cuando Atreus se enfermó y Kratos se vio en la necesidad de viajar a Helheim para conseguirle una cura. Pues durante este segmento Kratos tuvo un momento de introspección que nos permitió ver sus pensamientos y varias de las cosas de su pasado que lo seguían atormentando. Esto también ocurrió en algunos momentos de God of War Ragnarok, como cuando Kratos fue a buscar a Atreus solo con mi mira hasta que se encontró al oso y también durante la pelea contra Thor. Pero fue en God of War Valhalla en donde volver a experimentar el juego solo con Kratos realmente brilló por completo. Empezando con ese ambiente misterioso que envolvía el entorno, mientras nos adentrábamos en lo desconocido. Una sensación que se echaba de menos. Hogar, dulce hogar. Esto en gran medida se debió a Tyr, pues como su ausencia se notó tanto en Ragnarok por culpa de aquel impostor, la trama de la invitación al Valhalla fue una gran forma de traerlo de vuelta por la puerta grande. No vine para arruinarte la sorpresa. Pues sirvió para que pudiéramos ver un poco más de la personalidad del verdadero Tyr y sobre todo su particular forma de luchar. Todas esas pruebas y esa batalla terapéutica ayudaron a Kratos a hacer las paces consigo mismo y finalmente lo elevaron al nivel que le fue profetizado. El contenido de este DLC fue algo muy especial. ¿De verdad es todo lo que tienes que decirme? Y realmente nos hace pensar que después de esto, la presencia de Tyr mantendrá su importancia en los juegos venideros. Por los conocimientos que adquirió visitando otros reinos, No eres el único que tiene armas de tierras lejanas. Especialmente con Egipto, un lugar que se destacó varias veces en su bóveda con objetos e imágenes, pero principalmente en el brazo que le arrancó Garm, el cual tiene tatuados hieroglíficos egipcios. Esto indica que ahora que Tyr se ha liberado de su cargo como dios de la guerra, podría actuar como un potencial contacto con ese reino si se presenta la oportunidad. Por lo que del mismo modo que le envió a Kratos la invitación a Valhalla para ayudarlo, él también podría intervenir a favor de Egipto y pedir algún favor a Kratos que lo llevaría a visitar ese lugar por un breve periodo de tiempo, con lo cual podría volver a haberse involucrado en algún incidente entre los reinos. En una de las viejas entrevistas de Cory Barlog, supimos que estuvieron a punto de elegir Egipto como la mitología para el juego de 2018, e incluso hubo material realizado para la ocasión. Allí, él habló sobre cómo los faraones eran manifestaciones de los dioses en la tierra, y esta temática sobre los dioses encarnados es algo que podría alinearse con Kratos, en especial porque él pasó por allí durante su peregrinaje hasta las tierras nórdicas. El haberse convertido en el dios de la esperanza, situó a Kratos en una posición única para influir en los asuntos divinos y mortales, pues tras su victoria durante el Ragnarok, Kratos consiguió inspirar y ganarse la confianza de las personas, tal como le dijo Tyr. Soy un mito antiguo, olvidado hace mucho, pero a ti te ven como el héroe del Ragnarok. Te conocen, te respetan, y por lo que vi, estás más calificado para esta tarea. Quien prácticamente le cedió su puesto en el panteón nórdico, y ya en este cargo, es probable que se vuelva a encontrar con un viejo conocido. Según el cómic God of War Fallen God, esto se remonta a los momentos después de que Kratos trató de acabar con su vida al final de God of War 3, pues al iniciar su nuevo viaje, una de sus escalas la hizo en Egipto, donde tuvo que ayudar a un extraño anciano que se encontró, y quien al poco tiempo lo utilizó para resolver algunos problemas locales, antes de dejarlo seguir con su camino, con la excusa de la predestinación. Este anciano al final se reveló como Thoth, la edad de la sabiduría egipcia. Los sucesos que ocurrieron allí, y esa predestinación de la que hablaba, podría volver a reunirlos con un propósito más importante ahora. Esto obviamente no se mencionó en los Juegos Nórdicos, pero podría servir como punto de partida para que Kratos vuelva a visitar ese lugar, en una especie de misión diplomática con la que terminaría cumpliendo un papel importante en Egipto. Y ahora que después de Ragnarokkel es una figura positiva, que ha dejado atrás su versión violenta y vengativa, tal vez ya no sea temido por las personas de allí, y quizás un rol que podría asumir Kratos, es el de ser faraón en ese lugar. Algo que abriría las puertas a nuevas oportunidades narrativas y temáticas. La historia de Egipto está intrínsecamente ligada a la idea de la divinidad, y el poder absoluto del faraón como un intermediario entre los dioses y los mortales. Al colocar a Kratos en esta posición, se exploraría su relación con el poder y la responsabilidad divina de una manera más profunda, así como su capacidad para liderar y gobernar un pueblo, dentro de los límites del Lord de God of War. Tomar. Proclamar. Liderar. Colocarme al servicio. Además, la inclusión de la mitología egipcia en la saga God of War, ampliaría aún más el alcance y la diversidad del universo del juego, pues al sumergirse en la historia y la mitología de Egipto, los desarrolladores tendrían la oportunidad de explorar un nuevo conjunto de dioses, de nuevas criaturas y de lugares, enriqueciendo así la experiencia del juego y ampliando el conocimiento cultural de la audiencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa idea de Kratos como faraón, sería transitoria y limitada en su alcance, pues dada la naturaleza cambiante y fluida de las mitologías en la saga God of War, es probable que cualquier reinado de Kratos como faraón sea temporal y esté vinculado a una misión específica o a un acontecimiento crucial en la narrativa del juego, en la que probablemente se vea involucrado Tyr. Si es o no posible que Kratos acabe siendo una figura importante como un faraón en Egipto, sería sin duda un rol provisional, pero las acciones que llevaría a cabo mientras esté allí, impactarían de manera dramática su historia y la de la saga en general, pues aunque todavía está por verse cuántos cambios se incluirían, si Atreus de hecho llega a protagonizar un juego, una visita a la tierra de las piramides por parte de Kratos, sería algo que sin importar las circunstancias, ampliaría todavía más el alcance de esta saga legendaria. Si te ha gustado el video, nos alegraría mucho que te suscribieras. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista. Gracias.